El siguiente programa es para mayores de 12 años. Contiene sexo y violencia moderada. Los menores deben estar acompañados de adultos responsables. ¿Quién te besará? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará, te beso, solo yo. ¿Quién te hará tripiar? Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar, en mi pieza la cabeza. ¿Quién te hará el amor? Con luna y playa. ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla. Dime quién te quitará, las espinas de tu corazón, solo yo. Tú mi religión, guayón, guayón, guayón. Hoy te quiero más... ¿Quién te hará el café por la mañana? ¿Quién te hará? ¿Quién te hará el café por la mañana? ¿Quién te hará el café por la mañana? Gracias por ver el video